Mi móvil, con un color verdoso, o sea, están los huesos, mi papá, una imagen muy triste. Valeria Palmer intentó contactar a su papá el día de su cumpleaños, el 26 de octubre del 2020. Desde ese momento, ella no se volvió a comunicar con él. El actor de telenovelas vivía aparentemente con su pareja, la cual supuestamente impedía que el actor se comunicara con su hija. A través de una entrevista, Valeria afirmó que esta mujer le administró medicamentos controlados a su padre y había permitido un muy fuerte y delicado deterioro en su salud, además de impedir que se pudieran comunicar con él. No podía hablar porque estaba totalmente... Porque la señora le daba 13 gotas de río por la mañana y por la noche. Todo esto fue justificado por la propia Edith a través de una entrevista que tuvo, con el programa de primera mano. Ella quiso dar su versión de los hechos y declaró que lo que dijo Valeria no era como ella lo estaba pintando. Me acusó de que yo lo estaba jugando. Es parte de las medicinas que le dio el doctor y que yo se las daba porque eran instrucciones médicas. Después de tener varias señales que no le parecían muy correctas, Valeria tomó la decisión que la única forma de volver a ver a su papá era literalmente plantarse fuera de su domicilio. De repente salieron dos hombres cargando a su padre en una silla de jardín. Él literalmente estaba como si no tuviera vida. El móvil con un color verdoso, o sea, están los muestros, mi papá. Una imagen muy triste. A través de la entrevista que tuvo Valeria con el programa Ventaneando, detalló que fue muy fuerte ver a su padre así. Ella afirma que cuando iba a visitarlo a su domicilio, nunca le abrían las puertas. Acerca de esto, Edith Clayman se justificó diciendo, a través de su misma entrevista, lo siguiente. Definitivamente, está tratando de tener sus cinco minutos de fama. Todas las cosas malas parecían que iban en subidita en escalón. Un amigo le dijo a Valeria que iban a ingresar al actor a la casa de retiro, la casa del actor. En ese momento a ella sí se le hizo de plano aquí hay algo e intentó llamar a su padre para ver si él estaba de acuerdo con esto. Sobre esta situación, Edith mencionó. De igual manera, para justificarse, Edith platicó que ella se contagió de la enfermedad mundial y dejó de ver a Miguel durante mucho tiempo. Por esta misma razón afirmó que el actor dejó de preocuparse por su propio estado de salud, a tal grado que él ni siquiera bajaba a la cocina a prepararse algo de comer, llegando a bajar aparentemente más de 15 kilos. Eso quiere decir que yo llevaba mucho tiempo sin comer. La cocina estaba con estos pollos por aquí, esto por acá y esto por allá. Valeria en su entrevista platicó que Edith nunca le pasaba el teléfono a su padre, ya que le daba mil excusas que no tenían sentido. Acerca del suministro de medicamentos, Valeria aseguró que no entendía el por qué, pero Edith sí lo confirmó diciendo. El estado en el que encontré a mi papá es un estado de abandono, como el que encontré a mi papá, ¿no? De acuerdo con Valeria Palmer, actualmente existe una notificación a las autoridades en contra de Edith, al igual que por todas las personas que resulten responsables por haber intentado quitarle la vida al actor, ya que debido al nivel de desnutrición y deshidratación que presentaba el actor, fácilmente podía ya no estar en este mundo. Sobre cómo se encuentra el actor actualmente, su hija mencionó. Pues delicado, solo por el nivel de nutrición que tiene, sus defensas están muy bajas, trae nutrición parenteral. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.